Si te hablo de un 0-2 a Rumanía, ¿qué recuerdo te viene a mí? Pues la clasificación para el Mundial. La verdad es que fue... Marcaste tú los dos goles, ¿eh? Sí. Y, o sea, el partido en sí recuerdo que no fue de los mejores. Y, pero claro, lo que aquello significaba... Lo que pasa que para nosotras los verdaderos partidos fueron contra Italia, que era nuestro rival Abatiri. Entonces, Juan, una vez que ya... Me acuerdo que... No sé si fue Italia o Rumanía, algo así. En la misma... En el mismo viaje. Y ya una vez nosotras empatamos contra Italia, sabíamos que muy mal lo teníamos que hacer, pero que ya estaba prácticamente... Y usted es la máxima goladora, ¿no? Con 12 goles, si no recuerdo más. Sí, me quedé a... No sé si uno... Detrás de... Creo que fue a Luco, de la selección inglesa, que marcó también un montón. ¿Qué es para un futbolista llegar a un Mundial? O sea, llegar al primer Mundial para tu país. Pues es que es lo máximo que... A lo máximo que puedes aspirar como deportista. O sea, por encima de eso, para mí solo están las Olimpiadas. Entonces, claro, llegar a unas Olimpiadas, donde solo se clasifican los tres o cuatro mejores de Europa, pues... Si no nos habíamos clasificado ni para un Mundial, ¿cómo íbamos a ir? Yo es que eso estaba totalmente descartado. Entonces, claro, para nosotras era el Mundial. Y sobre todo, más que el Mundial, era seguir con la dinámica de seguir clasificándonos para torneos importantes. Había estado el Europeo de Suecia, y ahora era nuestro momento de... Ya estábamos en... Éramos cabeza de serie, que ha sido muy difícil. Y muchas jugadoras se han peleado contra Alemania, contra Inglaterra, contra Suecia, que eran los que te dejaban fuera de las cosas. Y ya por fin, una vez te quitas todos esos equipos, te tenías que seguir clasificando para este tipo de torneos, que yo creo que es en la dinámica en la que ahora mismo está la selección, que clasificarse ahora es relativamente fácil para España, porque es uno de los cocos. ¿Qué crees que os faltó en el Mundial de Canadá? ¡Pum! Gol. ¿Es el gol? Pues que lo digas tú... No, es la realidad. La sensación con la que me vine es que hicimos un gran Mundial, pero no metimos el balón en la portería. ¿Creéis que no estabais preparadas, a lo mejor? No estuvimos bien preparadas para ir, sin duda. No nos preparamos bien. Yo creo que para ir al Mundial... ¿Algo del cuerpo técnico, de que a lo mejor la preparación no se hizo? Yo creo que en aquel momento no se planificó bien desde que nos clasificamos en Rumanía hasta que es el Mundial, pasa un año entero. ¡Joder! Es que es una barbaridad, claro. Entonces, no recuerdo qué fecha es el partido de Rumanía, pero... hasta que el verano tú tienes tiempo para planificar. Entonces, claro, allí no se planificó nada. Y tú no puedes llegar a un Mundial y... Y a lo que salga. Y haber jugado partidos entre nosotras. Entonces, yo creo que teníamos un gran equipo para hacer un buen papel en ese Mundial, pero no fuimos debidamente preparadas. Yo creo que era nuevo para nosotras y fue nuevo para la federación en este caso, que no supo tampoco cómo planificar esto. Creo que aprendí... Afortunadamente, creo que han aprendido y creo que ahora las jugadoras que van a ir este verano a Francia han hecho una preparación idónea. Luego les puede ir mejor o peor, pero ahí están. Su preparación, sus amistosos contra equipos potentes. Nosotras no habíamos jugado contra ningún equipo que nos íbamos a encontrar en el Mundial. Nosotras vimos el primer vídeo de Costa Rica dos días antes de jugar contra ellas. Entonces, claro, fue un poco... Pues eso, que la preparación no fue la adecuada. Pero las responsables... Sí. A ver, fue un poco suma de todo, pero yo creo que al final también nos faltó gol. De... Si juegas muy bien, tienes un buen equipo, pero si no metes el balón dentro de la portería te vas a casa. ¿La convivencia con Ignacio Guerrera cómo fue? A ver, fue buena hasta que saltó todo. Y... Yo... Yo es que... Le tengo mucho cariño a ese Mundial y lo recuerdo con... Con... La verdad es que el grupo fue muy bueno. Me pasó un poco también como la sub-19. Que... Que lo recuerdo de yo ver a disfrutar al máximo si tengo la oportunidad de jugar genial y si no, pues yo lo disfruto. Si es que esto... Posiblemente no lo voy a volver a vivir. Y yo tengo buenos recuerdos. Y con ellos también. O sea, con Nacho y el cuerpo técnico también. Sí que es cierto que el viaje de vuelta no fue fácil. Claro. Porque... Cuando salta todo... Realmente, ¿qué sucedió? yo... A ver, yo como entrenador sé que un equipo a veces, pues... Son relaciones sociales, en realidad. Y tienes una opinión y otros tienen otras y puedes confrontar. ¿qué realmente, qué ocurrió? ¿Qué fue lo que saltó la chispa? Pues, mira, nosotras nos veníamos... Veníamos de Ottawa que habíamos jugado allí el último partido y nos fuimos a Toronto. Y pasamos una tarde noche en Toronto porque al día siguiente era el vuelo para Madrid. Y... Y yo recuerdo que nos fuimos a visitar Toronto. Tarde libre ya era cada uno allí pues un poco si le apetecía bajar a la ciudad bien si te apetecía quedarte en el hotel también bien un poco ya libre, ¿no? Y pues nos fuimos unas cuantas y yo no tengo en la cabeza el que se hablará de esto. Lo que sí que tengo en la cabeza es como... Sí que nosotras pensábamos bueno, lleva veintitantos años al cargo, esto ha sido un fracaso, yo creo que un poco ya lo va a dejar. Yo creo que va a dejar que venga otra persona y que bueno... Nosotras teníamos... Pensábamos que eso iba a suceder ya porque nosotras llevábamos años y años escuchando a Nacho de a mí me queda poco y me queda poco pero allí no cambiaba nada. Sí, sí, igual. Entonces claro, para nosotras eso era un punto de inflexión. Llevábamos dos competiciones, grandes competiciones, europeo y mundial, clasificándonos y a que las cosas no iban a más. Entonces nosotras pensábamos que ya lo iba a dejar para que vinieran nuevas... Personas nuevas que reflotarán un poco esto. Pero bueno, pero sin más lo comentas, ¿qué pasará? Pues como siempre cuando hay cambio generacional ¿quién volverá? ¿quién no? Pues a ver, ¿no? Claro. Y me acuerdo que al día siguiente tuvimos una reunión con ellos, vinieron a hablarnos y tal y todas pensábamos que nos venían a decir que bueno, pues que muchas gracias por todo pero que ellos bueno, ellos o por lo menos él lo dejaba y fue todo lo contrario. Oye, no, esto a mí me ha animado a seguir y claro, nosotras nos quedamos en plan de no, esto no puede ser. Claro. Porque además es que no... O sea, tú notas cuando tu ciclo en un equipo se ha terminado. Sí, sí, sí. Eso es así. Aunque tú estés en una selección donde las jugadoras van cambiando, pero tu bloque es tu bloque y tú ya sabes cuando no llegas a la jugadora, cuando las jugadoras no confían en ti, cuando... Eso lo sabes. Entonces, nosotras le hicimos part... Se lo dijimos a él que creíamos que el ciclo había terminado y que... Y que bueno, pues que necesitábamos gente con más experiencia porque ya estábamos dentro de las mejores elecciones del mundo, aunque nos estuviésemos marchando para casa. Y él nos contestó que no, que eso no iba a pasar y que o te subías al barco o te bajabas, que era tu decisión. Entonces, nada, me acuerdo que se fueron y nos quedamos allí reunidas y tampoco te sé decir cómo, pero recuerdo a la 23 en una sala, fuera a sillas, por ahí en el suelo y fue cuando se redactó aquella carta. Tampoco sabíamos nosotras muy bien cómo se hacía aquello. Sí que es cierto que contamos con periodistas, se mandó, antes de mandarse a los periodistas, hablamos con las capitanas de toda la liga. Sí, porque la federación realmente no... No, no, allí no había nadie, estábamos las jugadoras. Claro. Y me acuerdo eso, que creamos un grupo con todas las capitanas en aquel momento que estaban en la primera división y le dijimos, oye, esta es nuestra idea, tal, para recibir un poco de feedback porque allí estábamos 23 pero creíamos que esto era bien para todo el fútbol femenino en general. Y luego nada, pues hablamos con la prensa y se dijo que saliera el comunicado a tal hora en España porque claro, encima la diferencia horaria y nada, pues cuando saltó... Sí, sí, fue una bomba, yo recuerdo... Saltó... Y Nacho al principio bueno, se lo tomó como una traición y nosotras le pusimos en esa reunión a él lo que nosotras pensábamos y que a lo mejor no fueron las formas adecuadas pues no lo sé que conseguimos lo que queríamos sí entonces que fue duro sí yo me acuerdo tener 10 días de vacaciones antes de volver al Arsenal y fueron los 10 peores días de mi vida o sea, llamadas por todos los lados prensa por todos los lados reuniones en Federación yo tuve que pedir bueno, tuvimos que pedir algunas disculpas a pesar de no considerar que hubiéramos hecho nada malo pero sí pensando en lo que queríamos conseguir y bueno, pues no fue fue duro yo recuerdo que yo decía el aeropuerto de Toronto se cae se explota sí, sí, entonces pues bueno aquello surgió así la gente luego pues bueno yo creo que se ha quedado un poco como que fuimos 6, 7 personas las que fomentamos todo aquello por nuestro carácter o un poco más líderes pero ahí estábamos las 23 y nadie dijo oye es que nadie salió y nadie dijo oye yo esto no claro entonces o sea fuimos 23 y las 23 fuimos que luego tú quieres pensar que o en la federación se pensó y creo que de hecho ese es uno de los motivos por los que hay jugadoras que no van me incluyo eso es lo que te iba a preguntar justo ahora que como ves ahora como lo hace Jorge Vilda que no llama por ejemplo a jugadoras como a ti en tu caso que te ha pasado o a Vero Boquete o a Sonia Bermúdez que no lleve a ese tipo de jugadoras porque porque puedes porque crees que puedes explicación no tenemos por su parte yo creo que porque tú puedes yo puedo entender que Jorge entre nuevo y quiere hacer un cambio generacional lo entiendo pero tú no puedes tratar a jugadoras que llevan ahí años ni siquiera me incluyo porque yo estuve un periodo largo sin estar pero jugadoras como Ruth Sonia Vero jugadoras que se han tirado años y años convocatoria tras convocatoria allí eso no puede terminar con un no te llamo no no puede ser eso no pasa en ningún país porque nos ha hablado Jorge Vilda nos ha puesto en contacto con vosotras en ningún momento no yo a ver yo luego he seguido teniendo relación con él y bueno pues ya está que si no pasa nada pero pero bueno entiendo que haya gente que está decepcionada porque al final te llevas muchos años dándolo todo por tu país y no recibir una explicación entonces bueno pues a ver evidentemente nosotras pensamos bueno nosotras yo personalmente pienso que aquello que pasó en Canadá nos ha repercutido y hemos pagado un poco sobre todo yo lo he ido viendo a medida de que he ido viendo las convocatorias de Jorge porque yo al principio sí que es cierto que cuando empieza Jorge yo no juego mucho en el Arsenal y bueno pues yo lo achaco no estoy participando en el Arsenal a lo mejor no estoy en mi mejor momento y bueno pues otras jugadoras están mejor y tal pero cuando luego en otras convocatorias han ido jugadoras que han jugado incluso menos que yo o incluso que no han estado convocadas incluso ha llamado a chicas muy jóvenes o incluso que no habían pisado nunca la selección entonces claro ahí te lleva a descartar esa opción o sea esto no se tiene en cuenta entonces y el único motivo que me lleva a pensar es ese que las que salimos más mediáticamente en los medios que fuimos un poco llaman los representantes de todo aquello que pasó en la federación yo creo que hemos pagado los platos rotos y cada día vamos yo me reafirmo porque es que es lo que pienso como nadie me ha dado una explicación yo pienso o sea creo que ese es el motivo si mañana me viene alguien y me dice es que el motivo fue este te diré bueno me compenses o no pero yo creo que que ha habido jugadoras que hemos pagado el precio del cambio